Tener una tarjeta de crédito más que una carga para los jóvenes es una forma de comenzar a hacer la vida crediticia que les va a permitir más tarde acceder a herramientas para darle fuerza económica a todos sus proyectos. Sacar su primera tarjeta de crédito es importante si desea empezar a adquirir historial crediticio con las entidades financieras para poder acceder a futuro a un crédito para compra de vivienda o vehículo. Antes de adquirir su primera tarjeta de crédito, indague sobre la tasa de interés y busque la entidad bancaria que mejores opciones le brinde. En el mercado hay una gran variedad de opciones para los jóvenes, pero hay que tener en cuenta tres condiciones. La primera, que el monto no sea muy alto. La segunda, que la tasa de interés sea de las más bajas. Y tercera, en lo posible que no le cobren cuota de manejo mensual. Al usar estos plásticos es importante tener en cuenta la capacidad de pago que no debe superar el 10% de sus ingresos para que mantenga sus finanzas personales sanas. Para empezar a tener buen historial crediticio, pague su saldo a tiempo y trata de usar la tarjeta solo para hacer pequeñas compras a una sola cuota.